hola familia amigos qué tal estáis espero que todo te vaya muy bien que el universo te colme de bendiciones y que tu vida sea muy feliz siempre digo lo mismo me alegro por el bien de los demás y lo que espero es lo que espero de toda aquella persona por supuesto a nivel general y de sobre todo de aquella persona que entra aquí a este canal a vuestro canal a tu casa rafael tarot sevilla para poder compartir tu tiempo conmigo yo te doy las gracias y como siempre te doy la bienvenida a esta que es tu casa si eres nuevo ya sabes más tarde más tarde suscríbete y forma parte de esta familia familia de luz que lo podrás comprobar no solamente las sesiones de tarot interactivo que subo aquí lo puedes comprobar en los mensajes que se dejan aquí que cada vez no parezco nos parecemos más a una familia sino en las sesiones de tarot en directo donde el ambiente es muy positivo muy blanco porque lo vuelvo a recordar una vez más yo no hago rituales yo no hago amarres no hago hechizos para atraer a nadie para provocar situaciones que no son como vemos aquí en el universo que no son cosas de la luz de la luz de dios bueno vamos a centrarnos hoy en una tirada pues un tanto complicada no para saber si tienes que volver con tu es tu es por supuesto quiere volver contigo y tú quieres saber si se darían las circunstancias propicias para reiniciar algo que en muchos casos ya sabes que esto es un vídeo generalizado sería lo oportuno para ti hoy vamos a tener dos opciones normalmente son tres cuatro hoy vamos a tener dos opciones porque vamos a hacer la tirada de las probabilidades o mejor dicho de las opciones nunca mejor dicho de las opciones para eso antes de barajar te tienes que concentrar en estos dos números es fácil el 1 o el 2 el 2 o el 1 tú tranquilo o tranquila relájate tómate unos segunditos allá donde te encuentres intenta ya sabes respirar con calma no tienes que pensar ni enviar mucha energía solamente con tranquilidad relájate cálmate porque vas a poder permitir al ser de luz que está a tu lado casi siempre y digo casi siempre porque cuando nos enfadamos nos molestamos creamos una barrera alrededor nuestra y a ellos a los seres de luz les cuesta bastante comunicarse con nosotros relájate para que tu guía espiritual te indique si la opción o la 2 es la adecuada para ti creo que ha tenido tiempo vale así que vamos a bajar y vamos con la primera opción por supuesto vale vamos a bajar y vamos con la primera opción para saber si debes devolver con tu es muchos casos ya ha venido ha llorado ha suplicado se ha comportado de una manera un tanto extraña no todo lo que sea por tal de que tú regreses con él o con ella bueno vamos a comprobar lo que pasará si vuelves con él sería la línea ascendente que vamos a ver ahora y qué pasará si no vuelves con él o con ella vale es un encuentro para muchos de vosotros inesperado para muchos de vosotros inesperado y en líneas generales os ha satisfecho o sea satisfecho de que esa persona que al parecer en muchos casos y estamos hablando nuevamente de algo generalizado te recuerdo una tirada privada y personal para ti con detalles solamente para ti una tirada personal contacta conmigo en la dirección de correo que dejo aquí debajo del vídeo contacta conmigo y te podré orientar aquí nos habla en líneas generales pues que te has puesto muy contento muy contenta independientemente de si quieres regresar con él o con ella es algo en muchos casos inesperado inesperado y también por qué no decirlo deseado hay una parte de ti una parte de ti yo sé que algunas o alguno voy a poner por aquí un comentario pero hay una parte de ti que a lo mejor no querías o no pensaba regresar con él o con ella pero tener un encuentro sí verdad bueno en líneas generales si decides dar el paso de regresar con él o con ella nos hablan evidentemente de que tenéis que tomaros vuestro tiempo esta persona va a ser absolutamente todo para que podáis regresar en el caso de que iniciéis ese camino en el caso de que decidas no regresar evidentemente será una decisión bastante dura bastante difícil porque aquí no habría vuelta atrás ya definitivamente tú querrías alejarte de esa persona no querías darle ni segunda ni tercera que creo que ya a lo mejor han tenido segundas y terceras oportunidades no lo han aprovechado y en el caso de que tú no quieras seguir nuevamente con él o con ella repito sería una situación difícil porque todavía un poquito en alguna parte de una célula de tu alma de tu cuerpo físico todavía hay una pequeña esperanza de que este hecho sí sí sé realidad de poder tener incluso como ya te he comentado en relaciones íntimas con él o con ella en el caso de continuar pues la verdad como ya te he dicho vemos aquí arriba esta sería la opción de continuar y la opción de no continuar aquí debajo la opción de continuar como ya te he dicho sería de manera progresiva la verdad que te iría sorprendiendo el cambio que esa persona iría dando ya te lo comentado y haría todo lo posible para que tú estuvieras contento contenta y satisfecho con vuestra vuelta se implicaría muchísimo como no hizo anteriormente y vemos aquí un proceso de enamoramiento de nuevo sería algo bastante sorprendente para ti porque tú te llevarías un tiempo esperando que esa persona pues se equivocara cometiera un error y volviera a demostrarte pues que no merece estar contigo pero nos indican de momento que tú te quedarías muy sorprendido muy sorprendida viendo todo lo que haría esa persona por estar contigo en línea general es bueno pues ya te puedo decir para aquellos de vosotros que hayáis elegido la opción número uno sin terminar la tirada en un principio en un principio lo ideal sería escoger el si el regresar vale y ya vamos a finalizar me he adelantado ay dios mío esto del amor tan delicado verdad tan tan difícil tan complejo normalmente es complejo porque desconocemos el por qué ocurren las cosas porque esta persona ha llegado a tu vida y ahora lo voy a explicar por qué esta persona ha llegado a tu vida porque tuviste que separaros porque no te ha tratado más o sea porque no te ha tratado bien y te ha tratado mal bueno aquí bueno aquí hay algo parece que hay eco aquí bueno vamos a continuar que si no me pierdo aquí nos hablan de un encuentro que tenía que hacer en tu vida sí o sí esta persona tenía que llegar a tu vida sí o sí tenéis una conectividad muy fuerte cuando tú piensas algo le llega a la otra persona y cuando le piensa algo esa persona te llega a ti una complicidad muy fuerte en la cama a nivel íntimo soy los dos soy los dos unos pillines os gusta mucho el os gusta mucho vamos a dejarlo ahí y tenéis una implicación una complicidad bastante fuerte siempre tuvisteis esa conexión de que aquí había algo muy especial se han dado una serie de circunstancias en vuestra vida para que os separeis y os deis cuenta realmente de que esa persona era más importante de lo que tú pensabas en un principio y es lo mismo y es lo mismo que le ha pasado a la otra persona después repito que es algo muy generalizado pero después de vuestro tiempo de separación y de vuestras peleas esa persona se ha dado cuenta de que se ha equivocado totalmente contigo no te supo valorar no te supo amar y en muchos casos no te pidió perdón de ahí esa vuelta hacia vosotros con tanta tanta fuerza donde nuevamente repito que la opción correcta aquí en un principio es el sí es el regreso ante esa circunstancia en muchos casos inesperada pero deseada vais a continuar de manera progresiva en vuestra relación vuestra relación se va a ser más fuerte tus sentimientos se van a disparar hasta el cielo y lo digo bien ya que tenemos aquí al universo se van a disparar hacia el infinito y más allá ¿no? como decía en esa película de animación y vais a consagraros en una relación seria, estable, formal y muy muy amorosa donde grandes cambios van a ocurrir en tu vida grandes cambios incluso a nivel material es como si mágicamente las cosas te fuesen bien los problemas que antes había en el trabajo o con el dinero ya no van a existir ya te hablo de más adelante ya te hablo de bastante más adelante y la verdad que vais a vivir en líneas generales bastante bien juntos bastante bien juntos aquellos de vosotros que estéis en edad de poder concebir de tener nuevos niñitos detrás de este mundo bueno pues más adelante va a venir un chiquito va a venir un bebecito va a venir un nuevo niño a este mundo gracias al amor digo bien al amor a la pasión por supuesto si no es imposible pero al amor ¿vale? porque aquí sí que hay amor en el caso de que aquellos de vosotros porque esta lectura la tienes que adecuar a tu caso nos hablan de que en un principio bueno pues tú optarías por renunciar a esta persona a volver a hablar ni siquiera a volver a hablar con él o con ella no quieres saber nada un alejamiento te implicaría un alejamiento de esta persona de sabiendo de que se te propuso una nueva oportunidad para poder estar tú lo has desechado y con el paso del tiempo como vemos aquí y te repito que es algo generalizado nos hablan de que bueno no te iría nada bien a nivel emocional sentimentalmente incluso depresiones pérdida de energía en fin la verdad que bastante bastante negativo sería un camino sin regreso sin vuelta porque es una oportunidad que se planta aquí en tu vida pero no habría marcha atrás tú no querrías volver en el caso de que no quisieras contactar o darle una nueva oportunidad a esa persona habría aquí un punto y final por eso te estaba comentando un punto y final e incluso le daríais la razón a alguna que otra persona que se metió de por medio para romper vuestra relación lo he dicho bien para romper vuestra relación y tendrías la sensación como que se ha hecho algo muy negativo un ritual o un hechizo para que todo te saliese mal porque es así como te sentirías que a partir de ahí todo te saldría mal es lo que tú sentirías de ahí ese estado tan depresivo bueno pues ha salido con muchísima claridad yo ya sabes es algo muy generalizado pero te tengo que decir tal como ha salido aquí aquellos de vosotros que han elegido la opción número 2 aquellos de vosotros que han elegido la opción número 2 bueno pues vamos allá vale exactamente lo mismo relajaos concentrados bueno no hace falta que te concentres solamente que te relajes que te te sientas liberado o liberada vale qué pasará si decides volver con él o con ella o qué pasará si no bueno vamos a ver bueno 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 aquí nos hablan bueno pues evidentemente de ti no nos hablan de que en algunos casos esta situación la llevas esperando durante muchísimo tiempo y ahora que se ha materializado no te lo crees no te crees que esta persona esté dispuesto o dispuesta a querer regresar contigo pero no solamente eso primero que no te lo crees segundo habrá terceras personas de por medio si yo hago el esfuerzo de querer nuevamente abrirle las puertas de mi corazón a esta persona me tratará bien no se irá mal en fin son bastantes dudas aunque tú confías me alegro muchísimo de recibir ese mensaje tú confías que el de arriba o los seres de luz y de amor te beneficien o sea que sea lo indicado para ti en el caso de continuar y de darle sí a esta persona como te repito ante la incredulidad muchas veces ya que salgo un vídeo generalizado de que esta persona nuevamente quiera estar en tu vida vas a seguir mostrándote incrédulo o incrédula no le vas a darlo todo no va a ser todo muy bonito sino que vas a echarle cosas en cara de que porque esto se tuvo que cortar de que no lo habéis pasado nada bien de que esto no tenía que haber sido así en fin que el regreso en caso de que decidáis volver no va a ser agradable para la otra persona no va a ser agradable para la otra persona en el caso de que decidáis no no darle una segunda oportunidad o tercera o cuarta o quinta oportunidad a esta persona en el caso de que decidáis el camino del no escojáis el camino del no evidentemente ya pues es romper con una relación con un vínculo muy fuerte porque seguís teniendo un vínculo muy fuerte eso te llevaría también pues como suele suceder en estos casos cuando ya te das cuenta de que ya no hay vuelta atrás durante un tiempo pues tendrías que enfrentarte por decirlo así a tus propios sentimientos y pensamientos algo que no es sencillo ni tampoco sosegado no ya que implicaría dolor durante bastante tiempo sentirías dolor al saber que ya no hay vuelta atrás en el caso de que continuéis bueno pues nuevamente esperanzas es curioso ya digo siempre que las casualidades no existen las casualidades no existen he decidido hacer el vídeo con dos opciones en la primera en el caso de que decidáis volver con vuestra pareja sale a aquellos que estéis en edad como ya lo he dicho un nuevo bebé un embarazo nuevo después de una reconciliación después de un tiempo os vais dando un tiempo ya lo he visto bueno si quieres le das para atrás y si no elige la primera opción y ya verás lo que he comentado pero aquí nos salen que de manera inmediata casi inmediata después de que le puedas dar incluso algún que otro cate por haberte hecho daño por haberte hecho sufrir o esperar inmediatamente ya sabéis lo que ocurre en las reconciliaciones ya sabéis lo que ocurre en las reconciliaciones que muchas veces te dejas llevar por la pasión al estar nuevamente con esa persona que tú amas y que lo que ocurre tachán sorpresa así que y esa sorpresa puede ser con ropa para bebé de color azul o ropa de color rosa en principio color azul rosa vaya azul rosa más de uno más de uno en principio más de uno bueno vamos a dejar ahora porque ha cobrado un nuevo sentido las dos tiradas porque porque en el caso de que tú decidas en no regresar con esa persona durante un tiempo ya te he dicho sufrirías te dolería todo te dolería todo o sea ver una película donde aparece una relación amorosa te dolería porque tú no tendrías pasear por ahí ver otras parejas unidas cogidas de la mano te dolería porque tú no tendrías todo te dolería querrías apartarte del mundo y algún que otro pensamiento muy muy negativo y tengo que decirlo con la idea incluso de dejar este mundo por supuesto es una idea alocada que yo bueno yo y cualquier persona sensata nunca la recomienda por supuesto que no para eso el universo te pondría adelante otra persona para que te dieras cuenta de que la vida pues es más bonita de lo que tú o yo incluso podemos pensar o creer y que cuando se cierre una puerta por muy doloroso que sea siempre se abre otra aparecería otra persona en tu vida otra persona que te haría reír te haría disfrutar de la vida tendría intimidad contigo por supuesto que sí y eso te serviría para calmar el dolor para ir sanando tus heridas y para continuar con tu vida y en el caso ya definitivo de que quisieras continuar con esta persona nuevamente ya finalizo porque ya saliendo esta carta en un principio al parecer esta sería la opción más buscada por la mayoría de las personas que han escogido el número 2 ya lo he dicho no solamente un embarazo sino alguno que otro más o sean niños en plural vida satisfecha te encontrarás muy satisfecha o satisfecho con la elección de regresar con tu pareja de continuar con él o con ella y como hemos visto la relación anterior en la opción número uno ya repito que las casualidades no existen pues aquí nos indican de que un cambio bastante fuerte y potente en tu vida fíate si es potente que vendrían niños o sea que ya te volvería a cambiar la vida repito bastantes cambios en tu vida a nivel general no solamente por la venida a este mundo de niños en plural niños sino que muchos de esos conflictos por supuesto entre vosotros dos la pareja se resuelven esos conflictos vuestro amor se afianza y se hace más fuerte y más duradero y ojo porque ya sabes que eso es muy espontáneo y muy sincero y así es como te lo tengo que decir cuidadito en un principio no vais a hacer nada malo pero cuidadito porque las relaciones sexuales al parecer se van a disparar entre vosotros dos no solamente con la venida de esos niños aquí eso no es nada malo por supuesto todo lo contrario son bendiciones sino que vais a vivir las relaciones íntimas con mucha muchísima pasión muchísima pasión viendo que la vida os da una segunda oportunidad para poder ser felices vais a agarrar vais a agarrar la vida con mucha fuerza y la vais a vivir de manera esplendorosa de manera esplendorosa queriendo satisfacer vuestras fantasías ya sé que aquí me va a poner alguien 50 sombras de grey yo creo que 50 sombras de grey se va a quedar en pañales en pañales niños de teta con lo que vais a hacer en un futuro auténticos niños de teta como se suele decir aquí en españa en mi tierra en pañales esto se va que es una tontería lo que pasa en 50 50 sombras de grey con lo que vais a hacer en vuestra vida un consejo moderación 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 que cada cual viva la vida como así lo siente y lo piensa no pero con equilibrio no es eso el exceso nunca es bueno pero bueno vais a vivir la vida madre mía cómo vais a vivir la vida y aquello de vosotros y vosotras que decidáis escoger un camino diferente porque esta tirada que es generalizada te la tienes que adecuar a ti no pues repito después de un tiempo de amargura y de muchísima soledad no significa que se vaya a prolongar el tiempo sino es como tú te vas a sentir llega una nueva persona tu vida te hace ver que la vida es bonita repito se cierran puertas se abren otras y decides continuar con tu vida porque sientes que lo mejor para ti abandonando ya una relación del pasado que te hizo mucho daño y tú no querías que volvieras a pasar por ahí vale así que en un principio en un principio como veis aquí al parecer esta se va a ser la opción más buscada por muchos de vosotros aunque aquí al parecer nos indican que con el paso del tiempo aquellos de vosotros que decidáis no volver porque esto es algo generalizado os vais a mostrar satisfechos por la elección llevada a cabo vale bueno y aquellos de vosotros ya sabéis que sigáis por este camino vengan los niños o no vengan los niños moderaciones moderación moderación porque vais a vivir la vida con mucha muchísima pasión mucha pasión una vida muy sexual bueno pues hasta aquí este vídeo que me ha dejado a mí está un poco impactado porque me han venido imágenes y yo esas imágenes no las quiero en mi mente no las quiero en mi mente recuerda si eres nuevo suscríbete porque has visto que este canal es puede ser un poquito diferente a los demás es un canal de luz te recuerdo que yo no hago amarres no hago hechizos no hago nada ataduras nada no hago nada de eso todo lo contrario ayudo a la gente a liberarse de sus amarres a limpiar su casa a limpiarse a ellos a quitarse energías negativas de su vida si es así y así lo que es conveniente contacta conmigo en la dirección de correo que dejo aquí debajo y te puedo informar de cómo van las consultas personalizadas y privadas sin más bueno pues me despido de vosotros aquellos que sois tan juguetones y los que no son tan juguetones hasta el próximo evento aquí en vuestro canal rafael tarot sevilla un abrazo de luz mucha energía para vosotros disfrutar de la vida porque la merecéis hasta pronto